Los niños malos, el famoso pato Un saludo especial para Don Carlos, Doña Leta, El Fingote, Escarlo y Mario Los Galácticos, en Galaxia Mazzanilla El increíble sonido samurán Vamos a bailar esta cumbia matona para toda la banda Que le gusta el ritmo de Miguel Martínez Una cumbia de la linda Cholula Vigo padre el gordo conga Suave Vamos a bailar Suena a la Miguel Esto se llama la cumbia chola El increíble sonido samurán Es otro rollo Vamos a bailar con sabor Esto se llama la cumbia chola Así arrancamos Esa noche el bebé El yuyin el calzuela de mi compadre el gordo conga Mario Linares Mayín El señor Nando Rojo Miguel Martínez Bienvenido soy Cumbia 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 El increíble sonido samurán Vamos a bailar La cumbia chola Yeah 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 Venga ese acordeón Venga ese acordeón Ya viene resonando Ya viene retumbando Esa noche los generales de la salsa El mumbo es el mumbo junior Es la murmura La cumbia chola La cumbia chola Esa noche para el whatever La cumbia chola La cumbia chola La cumbia chola La cumbia chola Esa noche carmelita y chica samurai Yesi Yesi Regis 9 Échale Víctor Demuestra lo que sabes Víctor Este es cumbia que mata El increíble sonido samurán Este tema para mi compadre Víctor Todos los colombianos de la 22 Vamos a bailar Alma y Lupita chicas Rexy Este tema para Roger y el panda Todos los guerrilleros Todas las Aquí en la Rusia Ya se está murmurando Cuatro fanáticos de San Isidro Lenny Venga ese reto La cumbia chola Esa noche La cumbia chola Discos negros en su territorio La cumbia chola Aquí en la colonia de las mojarras Gracias por abrirnos los brazos La cumbia chola Toda la bandota de San Isidro La cumbia chola Y el peñocito del barrio San Baltasar El increíble sonido samurán Ese flexo y el flujo Perros de guerra del artículo primero ¿Cómo dice? Esta cumbia que mata al pelón El increíble sonido samurán Esa cumbia como mata al pelón Esa cumbia es el gato Ya viene resonando Todos los pegasos de la galeana Suave En todas las esquinas Ya se está murmurando La cumbia chola Ese ya ir La cumbia chola Todos los chamacos locos Allí en el parián El charrusco La cumbia chola Todos los jovanes de San Miguel La cumbia chola Lo que se hace es que soneros del barrio La cumbia chola Ese fantasma Toda la diversidad La niña Guazulma llorando Ese pato Todo el día escuchando al Miguel El más sabroso Sí señor ¡Sale! ¡Bien! 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 Esa noche el aro Y la niña laiker En todas las esquinas Alma y Lupita Esta murmurada Ya viene resonando Ya viene retumbando La cumbia chola ¡Nillos Basti! Esa noche el Furcio El piraño Toda la banda Basti Adicto San Miguel La cumbia chola Llegó el patachín Su pequeña tachina Señora Conchita Su amor chantal Patergatos de San Diego ¡Hola! Esa noche César La gente de Chonaca Quisifur Al tirante Quisifur Esa noche Llegó mi carnal El loco Toda la bandota La de Progreso Mayorazgo El Celos Checho Lato Miao Va el Pollito el Drey Su linda esposa Su pequeño Dreyjercito El vecino del Miguelón El más sabroso Ya viene resonando Ya viene retumbando Ya llegó mi hermosa gana En todas las esquinas Y si el piloto Está murmurando R.D.6 Allí el Chonaca Y Tomatel y dos suites abandonados Paga las cintas Allí tres cruces Y dos ángeles, California La cumbia chola Va la Tía Ivonne y su amor en arroyo La cumbia chola Va Don Rocas y la señora Belén La cumbia chola La cumbia chola A Don Sicío El Pequeño Brano El señor Damián Picos Gobi Lassi Paloma Lassi Vinas del Sabor Y Juanito Sobrinos Salseros Adictos a Fiel El más sabroso Ya Ya llegó el que baila bonito El Picasso de Zamba En todas las esquinas Ya se está murmurando Ya viene resonando Y todos los colombianos El Zambalazar La cumbia chola Ajá La cumbia chola Ajá La cumbia chola Ya llegó el Mosco y el Patonín Primos de la Mago Hoy La cumbia chola Ya llegó el Patrón, el Vaquero La cumbia chola El Pequeño Gareth El Zabor Gareth Es ganarosos de Zamba Elegante es el maldito Parral El más sabroso Ya llegó toda la banda cabrona del Miguel El más sabroso Budas de la Libertad Van delgados elegantes del Parral Chulos de Lanto Esplangosos de la Serrán Richard y Cris Abelito el Pueblo Sabroso San Pedro del Pazlegua Pamito Gareth Miguel y Carla Todos sus peques sabrosos Sara Alex y May Allí atrás ganas cinco Ya viene El Jaguapro Ya viene Su amor Marlene Retumbando La pequeña Alexa Todas las esquinas ¿Cómo dice? Se está murmurando La cumbia chola Dime cómo se llama La cumbia chola La cumbia chola Esa noche el chico Banda de Aguasanta Quien que grita puro y bonito Ese Frankie La cumbia chola La cumbia chola Allí entre cerros La cumbia chola Ya llegó la hija de Miguel Martínez Mi flequita de Redira Martínez Su pequeña copita Para el Coba RDC Allí en Chonaca El más sabroso En todas las esquinas Ya se está murmurando Ya viene Resonando Esa es Adano Lleva de Salmier Viene Retumbando La cumbia chola Así señor La cumbia chola 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 Esa noche La cumbia chola Para el chismo Esquen sabrosos El Zamatasar Hijos del barrio negro Charfei Udechoki Se va Ya llegó el ruñes La peca y la nena Locos de Zamatasar Muñecos de oro Un arroz Un capullo Contigo esta vez un orgullo El Giovanni Isaac y River O Banchulo Bandidos locos Intrusales Antidiablo Surever Y yo sin amor Es Chapulco El más sabroso Es Y yo sin amor En Chapulco Esa noche La cumbia chola Sonido Samuel De Miguel Martínez Bueno pues con la calma No lo amanecemos Con la calma No lo amanecemos Porque son muchos Los saludos Que nos están llegando Aguántenos tantito Ahorita les vamos a mandar Sus saludos Chamacas Chamacas Caprichosas La chiclosa Y la famosa chamaca Que está con nosotros Dice Cumbia salsa Y son Sonido Tocas bien Perrón Lo dice Tejado El tatú Sonido Bócar Todos Estab Rafita El milamores Loco Abuelo Richard Hasta Nochitlán Oaxaca Un saludo A toda la gente De Nochitlán Que tuvimos una vez La oportunidad De estar Allá hasta Nochitlán Oaxaca Un saludo A toda esa linda Esa linda banda Que nos acompaña De allá La hermana República de Oaxaca Bueno pues hoy Vamos a saludar A toda la Z26 De San Miguel Suapa Esta noche Para la banda Herrera y el japonés Como amigo Te conocí Como amigo Te miré A ti Miguel Martínez Siempre te seguiré El Drupi Y los oyentes De Xonaca Su gran amor Claudia Por siempre Ese César Chicacho Miras La gente de Xonaca El gordo Y el chef Del hotel Astra Allá en los fuertes De Xonaca De antaño Los primos De la Margarita Es Emilio Que quiere su Samuraisazo Y tiene estrés El vago Gracias Miguel Un saludo especial A todos ellos Que bueno que nos acompañan El increíble Sonido Samurái Bueno pues hoy Vamos a mandar Este saludo Que bonito Dice Ramón Saludo para mi esposa Lupita Que el amo Y es mi gran amor Y siempre La Changa y Shiboney El japonés Seguidor número uno Páseselos a don Ramón Esta noche Para la maldita vecindad De la tres Y la diez Porque nadie puede Con los chocos sabrosos Y su patrón Te seguimos de corazón Discos El chícharo Diez urlo maldita